que tu va a guiar no hay mas esto? espera, no, te dio un arco nooo el herrumbre, pero te dio bueno para phishing? te la van a dar ahora? si o si te toca tapetaglia, es bueno para tapetaglia ya empezamos más dale 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 pura caga de arma ah, voy a llorar copiasa, copiasa y ahí van, uno tres tres, no estoy viendo vamos, vamos uno dos tres cuatro cinco seis espérate siete a los diez, aguantame un poco, no, ahora ya tiro uno nueve diez, clavo te salió Tartaglia con la diona y un arco con su número pero quería ninguan ooo oee, tenía Tartaglia tiene un cinco estrellas que no va a salir más de aquí pero yo quería ninguan oye, creo que el rey de Tartaglia está muy alto en serio, en serio en serio quiero a ninguan en serio, quiero a ninguan 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 por favor juego quiero a ninguan he visto a muchos jugadores con ninguan como tú no me vas a poder dar a ninguan por favor ahí va uno dos tres es 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 es